Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Valkyria Así es señores, señorillas, vamos a probar a Valkyria y pues vamos a ver que tal está la nueva mejora Asgardiana Y pues nada, si quieres saber que tan fuerte es el potencial con la nueva habilidad 6 y con el nuevo uniforme Te invito a que veas todo el video, y dicho eso, comencemos DRAGÓ Antes de continuar le quiero enviar un gran saludo a Martín, muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta Para poder hacer review del nuevo uniforme de Valkyria Que ya me contó todo lo que tuvo que hacer para dejarnos la cuenta lista Entonces de verdad carnal, te lo agradezco muchísimo Y pues bueno, pasemos a la revisión de tu cuenta, veo que tienes casi un cromo full despertar Tenemos por aquí índice de recuperación, defensa, ignorar y velocidad de movimiento Lastimosamente esto es caro y es aleatorio Y pues nada, nos tenemos que apañar con eso cuando estemos mejorando ese tipo de cromos Pero eso da para otro video Aquí tenemos 36 de recarga, 36 de ataque, 16 físico y 25 de energía 44 de ignorar defensa, que esto viene bastante bien Y pues tenemos bajo el ataque físico, aquí Valkyria, pues obviamente es ataque físico Pero créanme que ni siquiera le va a interesar Tenemos por aquí 24.849 de ataque físico, puesto 162 en nivel mundial Tenemos la recarga al máximo, la probabilidad de crítico al máximo La ignorar defensa al máximo y la esquiva al máximo Es que esto es una locura Es combate alienígena mujer, superhéroe Tiene fuerte Por aquí tiene el equipo, todo en 25 como debe de ser Tiene bendiciones de Odín Urus en legendario y en mítico Por aquí tenemos índice crítico El tema de las habilidades, pues bueno Tenemos la habilidad despertada, ya nos las dejó al máximo Martín Así que muchas gracias Tenemos por aquí, inflinque daño de desangrado Elimina elasticidad, aturdimiento, reducción de todas las defensas De acumulable hasta el 70% con ignora inmunidad Bastante bestia Aumenta la probabilidad de crítico, aumenta el daño crítico Aumenta la ignorar esquiva Nos da invencible por 8 segundos Eliminar mermas por 7 segundos Aumenta el daño en 60% una vez Y todos los ataques Y sobre todo los ataques y defensas en 25% por 40 segundos Tal cual Ahorita mismo tenemos puestos el uniforme Y la verdad es que Valkyria ya es obligatoria con uniforme Por la pasiva Se aplica a todos los aliados Ignorar esquiva 30% Aumenta el daño infligido a la fracción A la facción supervillano en 50% Y reduce el daño recibido a la facción supervillano en 25% La habilidad número 1 Pues tiene desangrado La habilidad número 2 Tiene desangrado, aturdimiento y silencio Pero aquí viene la bomba de Valkyria Contraataca para defenderse Permite atacar a los enemigos que tengan iframe O ignorar blanco Aparte le damos parálisis a los enemigos Con ignora inmunidad por un segundo Aparte reducimos el 5% de todas las defensas Con ignora inmunidad hasta el 50% A nosotros nos da protección de impactos Y aparte nos da acumulación del 10% Del daño auténtico infligido al enemigo Es una bomba esta habilidad Luego la número 4 Tenemos por aquí Daño de desangrado, aturdimiento, reducción nuevamente De defensas hasta el 60% Bastante bien Y aparte nos da inmunidad A todo el daño por 5 segundos Y la habilidad número 5 Digamos que es la más flojita Pero también es buena Porque da aturdimiento Aparte convoca ilusión Que tiene el 100% De las características del invocador Aparte a nosotros nos da Todos los ataques en 40% Y las defensas en 40% La pasiva del personaje Al utilizar la habilidad desangrado Bueno aquí es el efecto De desangrado Se aplica a ti 15% De recuperación de vida Y aumenta el daño Por impacto en cadena En 15% Es que Es una belleza El líder es gol Sigue siendo bastante asqueroso Pero pues bueno Es una chulada valquiria Tenemos puesto tipo máximo Es que está reventada Está chetadísima De verdad Martín Muchísimas gracias Tenemos ojo de halcón Por aquí Tenemos un PC de ira Es que vean nada más PC de ira amigos Y aparte tenemos El uniforme en mítico Es que esto Me dijo Cuanto dinero invirtió Solamente para Buildear a este personaje La verdad no les quiero decir Porque les daría miedo Así que Vamos a ver Que uniformes pide Pide el uniforme de Medusa El uniforme de Julka El uniforme de Jean Grey El uniforme de Thor Que se me hace rarísimo Que no tengas estos dos uniformes Y el uniforme de White Fox Ser estilo de vida El efecto que hace Cambia los efectos De la habilidad Líder de Valkyrias Y doncella de escudo De Asgard Aparte nos da El daño de la habilidad 90 y el adicional Es lo que nos da El uniforme Sin uniforme Pues la verdad Solamente funciona Para potenciar En Tier 2 Y con el uniforme Se vuelve una tremenda Bestia brutal Así que pues bueno Vamos a probarla Para que vean La diferencia De tenerla con Y sin uniforme La persona más sincera Tengo sin utilizar Valkyria Para usarla Para jugar Hace mucho tiempo Entonces realmente No recuerdo Que tipo de habilidades Tiene Así que miren También la número 5 Con esta Valkyria Tira Pegasos Yo ya no me acordaba De eso Si se fijan El daño está bien Pero pues es que Ya vieron la equipación Que tiene esta Valkyria Más que nada Por los cromos No hay que temer tanto Porque tenemos 12 No ¿Cuánto era? 16 De ataque físico Bueno era De las estadísticas De ataque Era la más baja Entonces Eso no quiere decir nada Eso quiere decir Que va a pegar un montón Porque recuerden Que Valkyria Con el tier 12 potencia Ahora que con el uniforme Gana un 10% más Según yo O sea Es un mundo Un 10% es increíble En este juego Un 10% es Bestial Ok Pues miren Pues ni tan mal La verdad La Valkyria Tienes que tenerla Con CTP De ira Y toda la cosa Y bendiciones De Odín Y 29 mil Millones de cosas Pero yo quiero Que vean Dos cosas Ahorita La primera A destacar Viene siendo Que el personaje No se recupera La segunda Es que tampoco Acumula el daño Entonces Con esas Dos mejoras Que le hicieron A Valkyria Creanme Que Va a ser Una tremenda Rotura Lo que vamos a hacer En la siguiente ronda Es que vean El daño Que está haciendo Está bien Podríamos Catalogarlo Inclusive Como un poco Bajo Para tener Un CTP De ira Ya saben Que a los personajes Que no tienen Uniforme La verdad Les recomiendo Cero ponerle CTP De ira Mejor Póngale Uno de energía En este caso Pues obviamente Quien tiene A Valkyria Debe de comprar Este uniforme Ya me vi Comprando este uniforme Y dejándolo en normal ¿Quién más como yo? ¿Quién más como yo? Ok Vamos a ver La diferencia De Valkyria Vean el daño Simplemente vean El daño Que va a hacer Muy bien Con una sola habilidad Ese fue El daño Que hizo Y la habilidad No hace Ningún tipo De acumulación De daño Ningún tipo De absolutamente Nada Entonces Si Ese es el daño Que gana Valkyria Se mueve Inclusivo Un poco más No Un poco más No Se mueve Un montón más Es que vean Aparte A los enemigos Como que los absorbe No sé Está Esta Valkyria Y aparte Da mucho gusto Verla Porque dejaron Una Valkyria Bien hecha Con muy buena carne Vean De un golpe Lo mataremos De un golpe Casi Casi Y la otra Valkyria Se tomó Todo su tiempo Es que vean Nada más Que chulada Y eso es que Ni siquiera La estamos probando En el jefe Espérense Cuando la probemos En el jefe Va a ser Increíble Vamos 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 Si Creo que yo Que es un poco Más burra A la hora de atacar Porque se mueve Demasiado Entonces Como que El blanco Lo pierde De vista Pero aún así El daño Que tiene En el momento En el que toca Al enemigo Le rebana El cuello Así que Pues bueno Vamos a hacer Esto por aquí Caen los pegazos Usamos la número 3 La cortamos Por la número 5 6 Y pum 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 A mi Miro Odin Sillo Ya vieron la diferencia Si no la han visto Yo creo que regresen el video Le dan like Se suscriben Y lo vuelven a ver Primera toma de Valkyria Medianoche Fase 50 No le tenemos Liderazgo de ataque Quiero que tengan Quiero que tengan eso Muy pendiente Cero Liderazgo de ataque Una fase 50 Vamos a ver Que tal nos va Cero Cero liderazgo de ataque Ya vieron que Liderazgo de Valkyria Pues la verdad Es que es bastante asqueroso Así que vamos a ver El daño que logra Ocasionar Creo que Justamente Se nos movió La jefa Se nos movió La jefa del medio Y eso Me perjudicó bastante Mire ¿Qué pasa con Valkyria? Si le cortas la habilidad Antes de tiempo Ya no tira los Pegasos Entonces hay que esperar Un poquito Qué bueno que me pasó esto Para que vean Miren Caen los Pegasos En el momento En el que das el espadazo Ya puedes cortar la habilidad El chiste aquí Es simplemente Guardar a los Pegasos La habilidad 3 Pues hay que utilizarla Primero antes de utilizar La habilidad número 6 Para que tengamos La acumulación del daño Vamos a hacer esto por aquí Caemos Listo por acá Dejamos que terminamos Luego utilizamos La habilidad número 4 Ya vieron el daño Que hace Valkyria En una fase 50 Sin liderazgo No la puedo ganar Porque tenemos que jugar Los 5 jefes Pero es que vean La chulada de Valkyria Aprovechando Que les gusta ver sangre Pues vamos a ver Una fase 60 Con el mismo equipo Sin liderazgo Sin miedo al éxito Así que vamos por aquí Valkyria Golpeamos Caen los Pegasos Usamos la habilidad Número 3 Usamos la habilidad Número 6 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se queda en el medio Se me queda en el medio Se movió Esto es lo malo Miren Me acabo de dar cuenta De esto De la habilidad 6 De Valkyria Que te la pueden esquivar Muy fácil Eso la verdad Es algo triste Pero es cierto Eso Obviamente No le quita Ningún tipo de mérito El daño que tiene Es bellísimo Literalmente Es bellísimo El daño Aunque pues Te pueden aturdir Bueno, digo Estamos en una fase 60 Tampoco es moco de avestruz O sea Ya aquí Cuidado Si haces Uno o dos errores Puedes acabar Toda Puedes acabar Toda tu carrera Ah, creí que ya iba a hacer el cambio Mira Yo todavía me pongo aquí A perder el tiempo Pensando que Medianoche Ya iba a hacer su cambio Voy a guardarme La habilidad 6 Porque fijo que En cualquier momento Que la utilice Va a decidir Tirarme los rayitos Es que vean Llevamos un minuto Y es que Tengo que recalcar mucho Porque es que No tenemos liderazgo ¿Saben qué es No tener liderazgo En una fase 60? Posiblemente No muchos Muchos igual Ni siquiera se han llegado A la fase 60 Entonces Es importante Mencionar eso Caen los pegazos Usamos la habilidad Número 3 La cancelamos Cuando golpeamos Y Pam, pam, pam La metemos en el triángulo En el triángulo En el triángulo 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 Vamos por ahí Otra vez Repetimos la misma hazaña Aquí pegamos 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 Usamos la habilidad Número 4 Vamos a esperar El cambio de fase Porque aquí la quiero comparar Luego Trascendiendo El potencial Igual en la fase 60 Con el mismo equipo Llegando al cambio de fase Vamos por ahí Pega, 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 pega Ok Aquí fue el cambio de fase En una fase 60 Sin liderazgo 2 minutos 52 Hicimos el cambio Vamos a trascenderlo Y pues bueno Ha llegado el momento De trascender El potencial De Valkyria Creo Creo Que ahora ya Trascender Las habilidades Ya no requiere Personajes Creo que algo Si salió en el foro La verdad Pueden comentarme Y corregirme Aquí en los comentarios Pero creo que ya Los personajes Los quitaron Que bueno Gracias Y pues bueno Al momento Del trascender Nos quita el medio Millón de oro 100 cristales rojos Y 200 fragmentos Macranchos Así que vamos A trascender El potencial De Valkyria Uff Papá Que ricolino Vamos a compartirlo Por la alianza Y pues bueno Ganamos 9.584 De ataque Y 11.931 De vida Es que esto Es bellísimo Y es que esto Es espectacular Ya está al máximo Al máximo Ya no se le puede mejorar Nada Bueno Las bendiciones Y los uniformes Pero bueno Hablando aquí Ya no hay otro potencial Ya no hay otra mejora No hay otra evolución Nada Nada Cero Estamos en el máximo potencial Que puede obtener Valkyria En este mismo momento Así que vamos a darle Vamos Vamos Ahí Vamos Ahí Pégale Pégale Vean el daño Que hace Es que Como que Duplicó el daño Fácilmente Trascendiéndole el potencial Tuplicó el daño Si no es que Inclusive lo triplicó Es que vean el daño Que está haciendo Está muy rota Valkyria Rotísima Que bueno Me alegro mucho Valkyria está muy sexy Aparte Rompe el juego Pero Estoy bastante sorprendido Fuera de De lo que sea En casi un minuto Bueno Aquí porque Me obligó a cambiar Pero en casi un minuto Una fase 60 Sin liderazgo Es que esto Es otra onda Ahí ni siquiera Se optimó El obelisco Le valió Tres hectáreas De ñonga Es que Qué pedo Con Valkyria Aquí estoy haciendo La rotación Al revés Pero Qué pedo De verdad Qué pedo Con Valkyria Casi un minuto De diferencia Y eso Que hice La rotación Al revés Y activé La habilidad 6 mal No tenía Los obeliscos Activados Más alta Que tenemos En esta cuenta Fase 69 Podrá Valkyria Sin liderazgo Pasarse A la fase 69 Descúbrelo Aquí en el mismo Canal En unos Instantes Más Así que Vamos por ahí Pega 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 Vamos a usar La habilidad Número 6 Para encadenar El obelisco Ahí estamos Se activó Un poco Más tardado De lo que Me hubiera gustado Pero pues bueno Ya saben Cómo funciona esto Que a veces Uno cree calcular De bien Y le calcula Puro cuento Así que Pega por ahí Vamos 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 Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Yo ya no estoy Haciendo mucho hincapé En el tema Del daño Porque la verdad Es que es Bastante bueno Es que Literalmente Pareciera como Si el personaje Fueron 6 estrellas En una fase 20 El daño Es bellísimo Nomás Eso sí Si en este caso Medianoche Se mueve Poquito Es muy factible Que te esquive Los ataques O inclusive Te corte El golpe Pero de ahí En fuera Ah mira Algo que acabo De descubrir La habilidad 6 se puede cortar Cuando esté girando Los triangulitos No lo sabía Pues ya lo sé Vamos por ahí Digo La ventaja De Valkyrie En este caso También es que Aparte se recupera Si le metemos De sangre Al enemigo Entonces La verdad Que tiene cosas Muy buenas Valkyrie Pero muy buenas Ahí la tuve que cambiar Porque si no Era muerte Casi segura Pero Vaya De lo que era Valkyrie Antes A lo que es Ahorita Es Bestial Yo creo que Ni siquiera Ha de ser Obligatorio El tema De subir Del uniforme Si la quieres Utilizar De pura potencia Vamos a ver Si nos curamos Más aquí Ven lo que le dije Se puede cortar La habilidad Nosotros Nos seguimos Curando Y que bueno Que me pasó Eso O sea Defensivamente Diría que También está Muy bien O sea Es que Valkyrie Wow Mis respetos La verdad Igual No sé Si Sea la mejor Opción Para Valkyrie Ponerle Un CTP De ira Pero Sea lo que sea Va muy bien Literalmente Revivió Literalmente Revivió Valkyrie Está más complicado Hacer daño Porque se está Subiendo la defensa Esta morra Pero aún así Mira Es que ni siquiera Me dejó cambiar El personaje Y aún así Logró Yo no sé Cómo Sobrevivió De hecho Ya no sé Si aquí Le vamos a hacer daño Porque obviamente Nos falta Un liderazgo Pero Está muy bestia Esto Es que aparte Le cuesta morirse Ay Sabes Que otra cosa Ayuda mucho El tema De los Pegasos Porque también Las flechas Moradas Van y le pegan A los Pegasos Entonces Está muy bien Digo Posiblemente Una fase 69 No me la pase Sin liderazgo Que es lo más seguro Pero aún así Valkyria Demostró Ser una Guerrera Excepcional No soy muy fan De la habilidad Seid La verdad Creo que Inclusive Está un poco Mal hecha Pero Fuera de lo que sea Valkyria Muy buena Y pues bueno Con eso aquí Voy dejando este video Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives La campanita de notificaciones Para que Youtube Te avise cuando suba Un video nuevo O me encuentre en directo Y déjenme en los comentarios Que opinan De la nueva Valkyria La verdad Es que está bastante Chetadilla Me gusta mucho Y pues Nada Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión